Por aquí tenemos a Doña Aida, la red de mujeres rurales de Costa Rica. Ella es vicepresidenta, papá, en el mes de la mujer. Buenas tardes y queremos agradecer a los jóvenes que están en este lugar y a las mujeres con mucho más. A INCO les doy la bienvenida en esta tarde y quiero decir que la tierra se defiende y la tierra no se vende. Y aquí estamos parados en la lucha, estamos en la línea de batalla y no vamos a ceder ni un paso atrás, porque la red de mujeres rurales es mujeres de lucha, mujeres campesinas. Y el gobierno lo que mira son dólares, son colones, son empresas transnacionales. Mientras nosotras las mujeres estamos trabajando para una economía de un país que no nos han pagado estar en deuda con las mujeres. Y también nosotras sabemos que es la soberanía alimentaria. ¡Qué lástima! ¡Qué cambio que va a haber! Muchos se repalaron en la cáscara de banano y votaron porque había un cambio. ¿Cuál cambio? Si son de los mismos. Es bueno que nos pellizquemos. Y las mujeres no quiero verles de rechinga, verlas en los carros, en la política, ondeando una cochina bandera, que es pura corrupción. Y basta ya, estamos hartas. ¿Cuál es ese? Me rechinga ese dicho, que entre más calladitas más bonitas. Hay que salir a la calle, hay que pelear, y aquí es donde se gana. Aquí estamos en la línea de batalla, y no vamos a dar ni un paso atrás, ni un paso atrás, porque en nuestras venas no corre agua, sino corre sangre. Y si tiene que correr en la carretera, que borrerá la sangre. Y tal vez no, y lo tenemos que lograr. Esa es la convicción. Porque si hoy no ganamos esta batalla, esas montañas se irán, esas bellas montañas, todas las cosas. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Y qué le vamos a entregar a los que vienen atrás? Solo por fotografía. Por favor, basta ya. Y no piense que porque tiene una casa, porque tiene un lote, usted está asegurada. Mujer, sal a la calle, pelea tus derechos. Nadie los va a pelear por ti. Así que quiero, que quiero que peleemos esos derechos. Con sangre, con poder, con fuerza. Porque eso es lo que necesitamos. Con nuestros dientes, con nuestras manos. Aquí, quiero agradecer a todas esas mujeres que han pasado en este puente, que ríen por no llorar. Muchas gracias. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.